Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando nuestra recorrida por la jornada de tranqueras abiertas del CREA Roque Pérez Saladillo, seguimos en una de las paradas a campo en la que se conversó sobre el manejo por ambientes de los cultivos de soja y girasol. Allí nos entrevistamos con el ingeniero Gonzalo Ropero, asesor de dicho CREA, con quien conversamos sobre las variables de manejo que aplican a los cultivos de soja y girasol en cada uno de los ambientes productivos. Mi nombre es Gonzalo Ropero, soy ingeniero grónomo y soy asesor del CREA Roque Pérez Saladillo. En el marco de esta jornada de tranqueras abiertas, organizada por el CREA, donde estamos viendo una serie de situaciones de cultivos, yo les voy a hablar del manejo de soja y girasol en diferentes ambientes. Les decíamos, o mi colega Dabel les decía hace un rato, que básicamente hemos aprendido que los diferentes ambientes, lo que nos dan es diferente provisión de agua, disponibilidad de agua en distintos momentos, en distintos periodos de cultivo. Entonces, si pensamos así y lo entendemos así, y sabiendo que el agua es la clave de nuestro cultivo, el rendimiento es igual a agua, podemos empezar a diseñar estrategias de manejo en función de las características de los ambientes que estamos manejando, tanto estáticas de esos ambientes, puede ser pendiente, porcentaje de arena, etc. como dinámicas, las cuales podemos mencionar como, por ejemplo, profundidad de napa a la napa freática, que es un factor determinante, puede ser riesgoso si está muy alta, puede ser muy beneficioso si está entre un metro y medio y dos metros y medio de profundidad. Entonces, nosotros en los ambientes más productivos son aquellos que, por topografía, por posición en relieve, por textura y por ausencia de horizontes fuertes con impedancias, generan más capacidad de almacenaje de agua y nos pueden entregar más agua. Y aquellos más restrictivos puede ser una loma como la que estamos aquí hoy parados, una loma con un fuerte porcentaje de arena, con baja capacidad de retención hídrica, son ambientes restrictivos, de menores potenciales y de mayores riesgos y mayor variabilidad. También pueden ser suelos con profundidad más escasa y, por lo tanto, menos capacidad de retención hídrica y hasta encharcables si hay exceso de agua. Una vez que definimos hacer soja o girasol, porque en la secuencia de cultivos diseñada nos toca hacer soja o girasol, podríamos elegir uno u otro en función de cómo viene el almacenaje de agua, cómo viene la perspectiva de lluvias para el año, por pronósticos, y por datos, por indicadores empresarios de precios, etcétera, etcétera. En el cultivo, ya yendo específicamente al cultivo de soja, está claro que no es lo mismo cualquier estrategia para cualquier ambiente. ¿Cuáles son los parámetros que podemos manejar? Ellos son básicamente fecha de siembra, la variedad, que en realidad es genotipo, puede haber varias variedades representando un genotipo, y el distanciamiento y la densidad. Esos son los parámetros más fuertes que van a hacer que el cultivo básicamente sea más agresivo o más defensivo. En los ambientes más restrictivos, la estrategia defensiva es la más recomendable, aunque el año nos va a decir más o menos defensiva, y entonces básicamente deberíamos manejar aquellas variedades y fechas de siembra que nos definan un periodo crítico tal vez más hacia fines de enero y febrero, y en aquellos ambientes de más potencial, donde las recargas de agua se hubieran generado, etcétera, variedades y fechas de siembra con periodo crítico más hacia enero, donde la provisión de agua estaría bien porque son ambientes con buen almacenaje, o se recarga un bien, y la radiación y la temperatura son óptimas para el llenado del cultivo. Entonces, ahí vamos a poder tener probabilísticamente los mayores rendimientos. En el distanciamiento, en los ambientes más restrictivos, en general, todo apunta a distancias más estrechas porque el cultivo está más comprimido, más complicado, la planta no puede expresarse bien y hay que estrechar hileras para cubrir el suelo y que toda el agua que se capture pase por la planta. En ambientes de más potencial, no es tan fuerte la diferencia entre estrechar hileras o A52, aunque eso ocurre en la fecha de siembra óptima, donde caemos un poquito en la fecha de siembra, de vuelta los distanciamientos son clave para capturar algunos kilos más, pueden ser 100, 200, 300 kilos, todo es mucho dinero. Una vez que en la secuencia nos toca soja o girasol, tenemos, digamos, en los ambientes, si se quiere, más restrictivos, no tanto en los de más potencial. En los de más potencial, la balanza está más inclinada a la soja, tiene hoy una capacidad de producir rendimientos un poco, o bastante más alta que el girasol, o por lo menos de capturarlos. Eso es lo que vemos en estos ambientes. Y entonces, en general, no dudamos tanto en hacer soja en esos ambientes. En los ambientes más restrictivos, ahí la cosa está más balanceada y hay años donde, si la capacidad de almacenaje viene baja, o bien, y o, el año es muy marcadamente pronosticado como año niña o muy seco, digamos que la decisión podría inclinarse más hacia girasol. Porque es un cultivo que tiene una capacidad, una estabilidad de rendimiento superior y una capacidad de explorar estos suelos profundos, pero tal vez demasiado arenosos, o de adaptarse a suelos someros. En esta zona, nuestros rendimientos en esos suelos han sido muy estables y más estables que la soja en aquellos años restrictivos o muy secos. Ahí es donde al girasol le vemos una ventaja. Entonces, nosotros, unos días antes de la siembra, o un tiempo antes, podríamos optar por más soja y menos girasol, o viceversa, teniendo esas variables conocidas, almacenaje de agua, pronóstico, suelo, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.